Un lindo mensaje de Navidad en la siguiente canción, preparación de un video, preparación de un backstage que tiene que ver con esta fecha especial que involucra el nacimiento del Niñito Jesús. Empezamos a palpitar la Navidad. Así es, con este tema que se llama La Historia Sin Final. Surgió. Y surge porque, a raíz de que yo quería hacer un segundo material discográfico, quería tener un tema como regalo y que deje algún mensaje. No sabía qué mensaje, sabía que tenía que ser bueno. Y bueno, un día se me ocurrió el tema de la Navidad, escuchando unas cosas en la radio. Y me inspiré y surgió este tema que, digamos, lo que significa la Navidad, el significado real de la Navidad. Las mejores voces de Corrientes y de la región están presentes en este videoclip que hoy se presenta, que se va a empezar a grabar. Y yo creo que sí, no solo los conocidos, sino también algunas personas que por ahí están teniendo, digamos, la posibilidad de un futuro impresionante en la manera que están cantando. Son jóvenes también y lo pusimos acá con Adela, ella fue diciéndome a los grandes por ahí que quería que estén y están, por ejemplo. Hugo Cofano, mis compañeros de Amanda Yeh, Hugo Flores, Rodolfo Flores en el bajo, Uli Gómez, el percusionista también está. Y después Mario Bofill, Cacho Espíndola, Daniel Osune, y bueno, el Bocha Serian. Y por supuesto, ya vas a tener la lista de todos los cantantes que participaron en este, digamos, yo creo que tema importante, digamos, porque es un mensaje que dejamos todos los cantantes, todos los músicos correntinos, para el mundo. Para todos es un plus especial, cada uno desde el lugar donde le toca actuar. Pero por supuesto que sí, más vale que es un plus, porque aparte nos alejamos un poquito el Chamamé para hacer una balada. Quisimos hacerlo así, en principio, porque queremos que, digamos, el mundo pueda entender y escuchar. La balada entra mucho y bueno, ese es el mensaje que queremos. ¿Para vos qué es la Navidad? Y es un poco lo que se dice en el tema, ¿no? Digamos, es Dios y de ahí partimos. O sea, la felicidad, como dice la canción, es la felicidad permanente. El actuar bien es como que vos tenés que hacer un análisis de cómo te comportaste en el año, tratar de mejorar, ¿viste? Hay un montón de cosas, por supuesto. Los seres queridos, lo que están y lo que no están, por supuesto que eso es, y que todos vamos a ir para ahí seguro, ¿no? Muchas gracias, ¿para quién? Mira, principalmente para mi familia que me apoyó en todo, mis hijos, quiero agradecerle a todos los artistas por la buena predisposición que tuvieron los músicos. Se trabajó con total armonía y esto es un sueño, es un sueño hecho realidad hoy. A disfrutarlo entonces, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Si regalas tu sonrisa, si me vuelvas en la fe, sentirás un nuevo día. En el amanecer, Navidad es el crecimiento en el amor.